El año pasado se le hizo un mantenimiento, lo cual no duró mucho, inmediatamente se comenzó a destruir y más ahora con la temporada invernal se destruye más. Ya la capa asfáltica aquí no está muy buena, ya esto tiene que hacer un cambio ya total desde la estructura, desde las bases. Claro, aquí ya hubo una persona fallecida, no sé, algunos meses una persona iba caminando y una máquina, una constructora, una máquina de trabajo para vías lo atropelló. De parte del presidente Barrial no se ha hecho ninguna acción en cuanto a esto, más bien personalmente yo hice un trámite para que Portoparques hiciera una intervención en los árboles que estaban ya llegando a las líneas de electricidad, pero solamente intervinieron el árbol que está aquí afuera de mi casa y los otros árboles no fueron intervenidos. O sea, como que dijeron, actuamos aquí para que ya el señor no esté molestando, pero eso no se debe hacer porque hay que hacer un trabajo de prevención para que ya después el árbol ya no tenga que perjudicar más, dejar sin luz el sector y tendrían que hacer una ayuda al carro canasta de Senel para que puedan realizar ya esa poda más peligrosa. Claro, ese proyecto vendría a beneficiar aquí a la Ciudadela, ya que como usted lo indica es un sector turístico donde pueden venir personas a realizar sus deportes, pero igual la vía es un poco peligrosa porque es estrecha y se suma el asunto de los huecos que se han formado, los cráteres que se han formado en la vía. Pueden causar accidentes, ahora que no hay estudiantes en el Colegio 12 de Marzo, donde ellos lo que utilizan la vía es a pie, porque ellos bajan hacia la avenida universitaria y su tránsito es a pie y es muy peligroso para ellos. Ahora que la nueva administración tome en cuenta ese proyecto para que pueda darse y podamos tener el beneficio aquí también en la Ciudadela. También queremos añadir la cuestión de la seguridad. Antes se veía que había una ronda de un carro patrullero, ahora no se ve. Esperemos que ustedes sean una ventana, sean el eco para que las autoridades tomen cartas en el asunto y puedan atender a esta Ciudadela que estaba un poco olvidada.